Full caramelos, padre Ok, FNAF 1 lo pasamos FNAF 2 lo pasamos No estoy contando la palanca, eh No estoy contando la noche 5 y eso Estoy contando solamente la primera, segunda, tercera y cuarta Y FNAF 3 Es el que vamos a pasar ahora A ver, del 3, sinceramente no me acuerdo mucho, eh O sea, tanto del 3 no me acuerdo Pero bueno, FNAF 3, apretar botones Perfecto Nice, cool No, amigo, este Ay, con este me voy a cagar todo No, 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 no ¿Esto para cerrarla? Esto, gente, esto va a ser difícil, eh Gente, esto va a ser muy difícil O sea, yo me acuerdo que en el FNAF 3 lo que tenías que hacer era Ir a una cámara Y poner Hi Y atraer a Springtrap ahí Básicamente Porque era el más peligroso de todos Hola A lo mejor Springtrap a la 1M no venía nadie, ¿no? Uy, escuchá esto, mirá Audio Recharge No te la puedo creer Es Retraiger el 3, boludo Esto creo que es la ventilación Claro Acá está toda la ventilación Y acá está todo la O sea, todos los lugares donde puede pasar Springtrap Entonces yo le doy acá, por ejemplo Y con el rojo ese Trabo la puerta para que no pase por ahí Y este básicamente es donde No No te la puedo creer Encima tira video error a cada rato, boludo Cuidado con los que aparecen a veces Que aparecen en las cámaras Y te flashean Eso te hace perder cordura y todo 4M Igual no creo que venga nadie en este ¿Hola? ¿Hola? Hola Nice No venía nadie en la primera noche Ok, ok A lo mejor en VR Lo veo en VR Lo veo más fácil Que en la PC En la PC me costó bastante En su momento Uy, me Me comía Foxy Tuki, tuki Ya tenemos la segunda noche Y sigo teniendo ahí Que me está saludando Y que no sé qué concha quiere Pero lo sigo teniendo ahí Saludándome Flasha confianza el pibe Esta la tenemos que Traijardear bastante, eh Esta hay que traijardearla Si o si Como que hay más botones Para apretar acá, boludo Y más a lo que estar pendiente Llamamos acá A este Eh Eh, amigo Oh, ahí está Nice Ahora solamente tenemos que quedarnoslo mirando, eh Oh, es distinto ¿Por qué no está cuando lo veo ahí? ¡No! Me tenía, me tenía que ir, boludo Ok, a partir de la noche dos Empiezan los flashes, eh Que tengo que cambiar la cámara rápido No estaba pendiente de eso, boludo Porque pensé que no iba a pasar No, no pude trabar la ventilación ¿Qué? Hola ¡Hola! Hijo de tu repinche, pinche puta Espero que esté en la que está cerrada, eh Si está en la que está cerrada ¡Ay! ¡Ay, hola! Hola ¿Estás chill? Si no lo ves, no está Silencio, silencio, chat Tranquilo, chat Está solucionado Voy a reiniciar el audio Es que si pasa por ese No va a poder pasar en la ventilación ¡Oh! ¡No! Le quería dar, boludo, pero No, el audio no ¡Todo! Estoy muerto, chat Chat, estoy muerto No sé, amigo Es que está pasando por la ventilación Pero No le importa ni tres pingos No lo encuentro No Si no lo ves, pasa la noche ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Ay, amigo! Creo que nunca lo había sufrido tanto Nadie confió en mí ¡Nadie! Tomano, cubelio, velio, 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 velio ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ahora, muy tráigar en la noche Tres, amigo Nuestros diseñadores de desarrollo de VR Pueden usar las puertas vintage control boards casi como plug-and-play Digitally recreating performances y personalidades de lo pasado en un instante Ok Me chupa tres pingos Un par de proteínas para la tercera noche Y esta la tengo que revivir, eh Es complicado en cuanto al táctil, boludo No en tu reacción Sino en que el juego reaccione cuando lo estás apretando, ¿entendés? Es muy complicado ser preciso con los botones Si escucho ducto, probablemente se va a meter en la parte de aquella ¡Ay! ¡No! Pero me cambió la cámara, boludo Pedazo de salame ¡No! ¡Guau! Ahí sí que fui rápido, eh Ok ¿Sigue ahí? No Ahora tendría que volver, eh Ahora tranquilamente podría volver ahí ¡Ey! Ah, ese Freddy No tenía que mirarlo, ¿no? No tenía que darle bola, eh, Freddy Bien, lo tenemos todo controlado por ahora Voy a aprovechar a tirarle otro... Otro... No Bueno, no importa Aprovechamos Cuidado, Foxy Que lo tengo a Foxy ahí ¡Ey! ¿Y eso qué es? ¡Eh! ¡Si no lo miré! No está, eh No Oh, estoy siendo rápido con eso, chat Es que no se mete nunca a esa... A ese ducto, boludo ¡Hola! ¡Uy! ¿Cómo que? ¡Uy! ¡No te lo puedo creer! ¡Recién me entero de ese ducto! ¡¿Pero qué?! ¡¿Pero qué?! Es más difícil de controlar porque no anda bien en el movimiento de Sprinter, boludo Normalmente en el 3 era siempre mirar acá Después mirabas a la ventilación Si no estaba ahí, estaba acá Y si no estaba en la ventilación Y lo tapabas y se volvía para atrás ¡Ah! ¡Chat! ¡Hi! Cuando saco una cámara de ahí Se me pone otra ahí Bien, perfecto Lo tenemos controlado ahora al PBT Ahora tiramos ¡Hi! Perfecto Y miramos por la duda de que no esté ahí Y volvemos, cuidado Excelente, sigue ahí Reiniciamos todo Nos da tiempo ¡Nice! Mientras reiniciamos todo Podemos apretar el botón ¡Lol! Lo mantenemos en esta habitación Y cerramos el ducto siempre ¿Eh? Tiramos, tiramos, tiramos Cuidado Cambiamos de cámara Volvemos acá No sé si está en el ducto Si está en el ducto ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Pero no me aparezcas en la cámara del ducto! Normalmente nunca pasa eso Lo debemos a llamar No sabía que en el ducto salía tan bien Bien, aprovechamos a reiniciar Porque se metió al ducto Y ahora no va a poder entrar Y va a volver a salir Bien, excelente Lo mantenemos acá todo el rato Ahora cuando se va Tiro un high Y arreglo todo Bien, perfecto Se metió al ducto Ahora solo tiro Y reinicio la ventilación Y no toco nada Me va a salir un flash Probablemente Cuidado del flash No hay ningún flash Bien, tiramos Eso se está reiniciando Ya se reinició hace rato 5M y Springtrap sigue ahí ¡Ay! ¿Cómo te mantuve papito? ¿Te gusta mi zanbeque? Bien Ya deberíamos estar por pasar la noche Voy a tirar otro por las dudas Para asegurar Ok Easy Easy Muy fácil para mí, amigo Muy fácil Necesito algo más difícil Mantuve a Springtrap Toda la noche ahí, boludo Increíble FNAF 3 Cuarta noche Me la runeo Me la paso a la primera Cero muertes Cero muertes Ventilación cerrada Perfecto Springtrap debería estar acá Cuidado con el flash Voy a estar muy dryhard Porque Springtrap es muy rápido En esta noche Hay que atraerlo A esta Cuidado, eh Uy, está Foxy Acá lo tenemos Ahora lo mandamos a esta ¡Cuidado! Cuidado, cuidado, cuidado Llegué a apretar el flash Y llegué al otro, boludo No te la puedo creer Reiniciamos todo Tenemos una ventilación cerrada Springtrap podría estar acá O acá No, este es muy rápido ahora Es muy rápido, chat Springtrap va a querer entrar por este ducto Cuidado, el flash Otro flash Springtrap está acá Cerramos ventilación de arriba Vamos a la cámara nueva, nueva Cuidado con el flash Volvemos a tirar otro sonido Reiniciamos todo Se debería mantener que Springtrap acá Y todavía no creo que sea tan rápido O se ha metido al ducto Una de dos Podemos tirar otro sonido Ok Hello Reiniciamos todo Me fío, me fío de que está acá ¡Bien! ¡Bien fiado! No va a poder entrar nunca por esa ventilación Simplemente hay que mantenerlo acá En esta habitación Se va Y tiro el audio, ¿ves? Así Y se va a mantener acá Por las dudas lo voy a tirar de vuelta Y voy a reiniciar todo Y se debería mantener acá, ¿eh? ¡Para! Ahí se despinta, por no Es ese Está como más cerca del ducto Pero sigue en la habitación No es que se fue Ahora voy a esperar a que se vaya Voy a tirar otro audio Y ahí recién Voy a reiniciar todo Voy a reiniciarlo sin ver Porque va a estar Foxy Es lo más probable Se va Tuki Tiro el coso y reinicio Sin ver Perfecto Excelente Debería haber intentado Entrar al ducto Y no va a poder Básicamente Ok, se fue más atrás Pero sigue ahí ¡Ah! La cámara Esta es la del ducto Esta Esta es la del ducto O sea que hay que mantenerlo En esta cámara Cuidado, cuidado el flash En esta cámara Chat No en la otra Bien, sigue ahí Bien, bien, bien 4M Esta es buena para mantenerlo Porque si intentas Tengo el ducto sellado Y si no me como ningún flash No va a haber fallos De ventilación Hacemos un high Por las dudas Porque creo que ya ha salido De la ventilación Va a estar acá ahora Excelente amigo Controladísimo Por las dudas Voy a tirar otro Para mantenerlo acá Por si se me escapó Easy manito Que ruñada tan rica ¿No chat? Que ruñada más rica Amigo Este premio Me lo remerezco Y va a ser un screamer Ah no ¡Ah! Me encanta boludo Me encanta Creo que el más difícil Es el 1 Te lo juro Clap 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 Excelente Y vos que mirás pa Viste como lo gané Al FNF3 Me la ruñé como el 2 Solamente que creo que morí Una vez O dos veces No sé Clave Me gustó I like it